Soy Juan Manuel Soto Leiva, mejor conocido como El Chapote, soy maestro de escuela y soy muralista. Para mí fue una excelente oportunidad de darnos a dar a conocer un poco lo que es el arte moral de Magdalena, lo que es Magdalena como pueblo mágico y reconocer que el café es una excelente opción para los magdalenenses. Primero que nada nos inspiramos en lo que es Magdalena como pueblo mágico, es una de las partes, son símbolos de lo que es el café. Idealizamos el café como un excelente medio para despertarnos, para echar a volar la imaginación. Y eso en sí, como maestros reconocemos que no existe ningún maestro que no tome café. Tratamos de darle color, tratamos de darle vida, pusimos unos cafetales ahí, todo lo que subyace detrás de la idea de café. Y aparte somos fanáticos de café, nos gusta mucho la lateada. La verdad yo lo veo como una excelente oportunidad para uno, darse a conocer un poco más tal vez. Y un agradecimiento muy grande a lo que es la empresa, un agradecimiento grande porque nos están dando la oportunidad a varias personas de plasmar un poco de sentimiento. Para mí la experiencia en este mural, para mí es interesante ver como la fascinación de la gente. Vienen mucha gente de este lugar, fue un espacio bastante privilegiado. Todos los días me salía a trabajo, la verdad. Venía gente, se tomaba fotos, me pedía mi número, me preguntaba, me felicitaba, me decía que bien, nunca he visto uno de estos, ¿qué sabes? Por último, pues invitamos a todas las personas, a todo el público a seguir las redes de Café. Y aquí, pues ahí es el medio donde se da a conocer muchas de las oportunidades que tiene la empresa como tal. Para artistas, para personas de todas las edades que quieran plasmar un poco de su arte. Es una gran oportunidad de disfrutar un buen café. ¡Gracias!